Más noticias, que la verdad es que todavía nos queda alguna. Sí, esta la vamos a pasar muy rápido porque, claro, la vamos a ver en el Gran Premio de Estados Unidos. McLaren va a estrenar una publicidad que son unos paneles dinámicos en el coche, concretamente en los lados del cockpit de la empresa Simless Digital, y los van a probar en los libres. Y diréis, ¿esto pa' qué? ¿Paneles? Bueno, pues eso, sin más. Pues, sin más, esa es la noticia. No tengo más que decir porque, claro, no podemos enseñar aquí los paneles y os los imagináis y ya los veréis. Bueno, se los veréis a Let's Palouse, precisamente. Una cosa que basta que diga esto para que coja en Estados Unidos y gane la carrera. Me encanta y creo que lo están haciendo muy bien. Están revolucionando la Fórmula 1, incluso, igual que Liberty Media se le ha destacado por darle este toque norteamericano a este deporte. Quizás, en cuanto a equipos, McLaren es el que está demostrando más adelantos. Se está viendo en que llegan a Estados Unidos, pues te ponen a correr unos libres al campeón de la Indica, a Let's Palouse. Sí, sí, sí. Llegan y quizás, por calendario o lo que sea, no puede ser en México, que sería lo ideal que Pato corriera allí. Pero, evidentemente, sube a Pato Obor al coche. Ya consigue que estés pendiente de unos libres en España, que además, por hora, pues no tienes nada que hacer el día de los libres. Pues te pones al Spalow a ver qué hace, pese a que el campeonato puede parecer que está más bien cerrado. Y coge en Singapur y Japón una librería especial. Ahora se inventa esto. Todo esto mola mucho y está muy bien. Y muy favorable a todos los aplausos que se está llevando McLaren. Bien, a partir de aquí, desde 2018, que quizás es después, fue una temporada mala, la verdad. Nos plantamos en 2019, dan un grandísimo salto adelante. En 2020 otro, en 2021 otro. En 2022 dan un pasito hacia atrás, pero al final, más allá de los grandes, el único que se ha subido a un podio e incluso puede ser cuarto en constructores. Cosa que dudo, pero en el peor de los casos va a ser quinto. Desde que hicieron ese coche tan malo, ya con Motor Renault, en 2018, donde admitieron que se equivocaron y a partir del Gran Premio en España lo abandonaron. O sea, fue el último gran error. Lo de ser media tabla está muy guay. Ahora hay que decirle, lo del marketing lo controláis bastante guay. Lo de hacer coches rápidos, ¿para cuándo? Yo creo que es lo siguiente que hay que empezar a exigirle. Andrea Seidel ha respondido, y Norris también, a esta pregunta que acabas de hacer. Dicen que para 2024-2025 es cuando planean luchar por carreras. Dicho esto, es que eso lo dicen todos los equipos. Todos los equipos dicen que para 2024-2025 a luchar por mundiales, carreras y todo. Pues nada, si vais a estar todos luchando, pues nada, ganaréis todos. Ya, pero sobre todo es eso. O sea, ya no es lo de hacer coches rápidos para cuándo. Ya no es solo eso, es que McLaren, que ya se nos ha olvidado un poco y no podemos vivir del pasado. Para eso ya tenemos a Ferrari. Pero que es, después de Ferrari, el equipo más grande quizás de la historia de la Fórmula 1. Enhorabuena por después de un inicio de la híbrida tan mala, haber sido capaces de recomponeros. Ya va siendo hora de exigirles, casi te diría, un paso adelante. Sí, totalmente de acuerdo. Como poco. A partir de ahí, venga, espabilen un poquito. Muchas gracias por revivir esto. Ahora un poquito más. Hablando de gente que puede dar un paso adelante y te juro que me arranco las venas. Sí, sí, sí. Tiene pinta de que lo vamos a pasar muy mal, la verdad. Y es Alpine. Alpine ha dicho, a través de Alan Permain, que es su director deportivo, que las últimas mejoras que han ido poniéndole al coche, concretamente ese nuevo suelo que en Japón es cuando más les funcionó, aunque ya lo estrenaron en Singapur, dicen que con esas mejoras parece que van a dar un paso importante para estar más cerca de los de arriba en 2023. A ver, esto puede tener la credibilidad que tú quieras darle. Es normal que salga el director deportivo de Alpine a decir que en 2023 van a estar más cerca. Lo raro sería que dijeran, no, no, vamos a estar mucho más lejos, es un desastre y tal. O sea, ahora mismo, según dicen, todo va bien, las horas de túnel de viento van a ir de lujo y todas las pruebas van a salir perfectas. Si eso luego se traslada a que en 2023 realmente están más cerca de, ya no de Mercedes, sino de los de arriba, de los podios e incluso de las victorias, pues eso ya se verá. Es posible que pase, sinceramente, que estén más cerca. A ver. Nos matamos. Nos matamos, Manuel. O sea, como ahora se le ocurre a Alpine hacer un coche y nos veamos, hagas lío con pelear por victorias, cerramos el chiringuito. A ver quién soporta. Y lo peor es que cuando se anunció el fichas caderas. Claro, claro, 24. Bueno, serán 23 porque en China estarán con mascarillas ahí, haciéndole la PCR por el culo a la gente. Pero bueno, ya dijimos cuando se anunció el fichaje de Alonso por Aston Martin que no nos parecía buena opción. Que por mucho que salgamos aquí siendo optimistas y diciendo que va a ganar y todo esto, que cada vez nos lo vamos creyendo más. Yo ya me lo he creído. Yo ahora mismo estoy muy contento con la decisión. Pues me parece bien, pero que en esencia yo creo que tú y yo estamos de acuerdo en que la mejor opción hubiera sido seguir en Alpine. ¿Qué ha pasado todo lo que ha pasado y esa opción ha sido inviable? Pues también. No estamos diciendo que haya tomado una mala decisión al pirarse de ahí. Pero que en Alpine tenía más herramientas o al menos estaba más cerca, a priori, para luchar por cosas grandes. Que a lo mejor luego en 2023 Alpine se la pega y Aston Martin está mejor. Ojalá. Pero bueno. Claro. O sea, y aquí volviendo un poco a la noticia. Por supuesto, cuando la leí, me cagué. Y estoy un poquito acojonado de cara a... Cuidado como los maulas estos den ese pasito adelante, otra vez el meme, de Fernando Alonso. Yo poco a poco me he ido ilusionando y creo hacer dos apuntes. El primero, incluso si ahora Alpine demuestra que tiene un cochazo y está por la pelea por el Mundial, llevará una cosa idílica para los franceses, me parecería difícil criticar la decisión de Fernando Alonso de irse a Aston Martin. ¿Por qué? Porque sería algo llevado al extremo casi como criticarle a haber sido de McLaren en 2007. Si no te quieren y te están tirando y te están poco más que saboteando, pues chico, ¿qué vas a hacer? Sí, sí, es que marcharse de Alpine no ha sido culpa de Alonso. Todo este tiempo hemos dicho que ha sido culpa de Alpine por cómo ha gestionado tanto a Piastri como a Alonso. Entonces, no es culpa de Alonso irse de Alpine. Eso por una parte. Y por otra, calma, respiremos tres veces profundamente. ¿Por qué? Que a Alpine le pueden seguir bien las cosas y ganar el Mundial el año que viene. Alguna opción tienen, como la tiene McLaren, como la tiene Haas, aunque sea muy remota, como la puede tener Aston Martin. También tiene opciones de pegarse la hostia y ser el último coche de la parrilla, como lo tiene Haas, como lo tiene McLaren, como lo tiene Aston Martin. Porque haya cosas que ellos hayan hecho en el túnel de viento o en la fábrica que luego no se corresponda con lo que ocurre en el circuito. Esto puede ocurrir. Cuando todos hacen el coche, en sus ordenadores, todos han hecho un cochazo. Si no, tontos no son, no lo harían si los datos no fueran buenos. Lo que sí que creo que al menos hay más papeletas de que ocurra, Alpine dará un paso adelante. Seguro que su coche es más rápido este año. La mejora será buena o mala, dependiendo de lo que hayan hecho los rivales. Igual se esperan. Mejoramos un segundo y ellos están contentísimos. Si todos mejoran dos, pues tienes un problema. Si tú mejoras un segundo y te crees, bueno, lo hemos hecho bien, pero no lo suficientemente bien. Y te encuentras que el resto ha mejorado dos décimas. Ole, ole, ole los caracoles. Yo que te digo que la decisión del cambio de Alonso, y sigo opinando así como tú dices, me entristeció. Yo ahora estoy convencido de que Aston Martin tiene muchas papeletas de meterse en esa pelea por ser el cuarto coche de la parrilla. De que como poco va a estar a la altura de Alpine. Y de McLaren creo que puede sorprender para bien después de un mal año. Y me da miedo, pero que al menos por encima de Alpine va a estar Aston Martin la próxima temporada. ¿Por qué lo pienso tan bien? Porque también hay informaciones que dicen que en ritmo de carrera Aston Martin ya está a la altura de Alpine. Ya puede estar peleando por ser el cuarto coche. Y las carreras lo están demostrando desde Bélgica prácticamente. El problema lo sigue teniendo los sábados. Sí, en clasificación tienen que mejorar bastante.